Bien, bien, o sea, en realidad nos cayó medio sorpresa la invitación, digamos, que este año, el año pasado nos ganamos la clasificación, ahora fue derechamente una invitación. Pero no, o sea, nos viene bien para preparar todo lo que van a ser los Panamericanos de Lima, digamos, estuvimos jugando, hicimos un buen campeonato ahora, así que ahora vamos con todo y tratar de que nos vaya lo mejor posible. De 1 a 10 en la escala que tú tienes en mente para que te gustaría que llegara a Chile a los Juegos Panamericanos, ¿en qué momento sientes que está el equipo? No, o sea, en realidad te diría que siempre estamos tratando de estar en un 10, digamos, o sea, no es como que seguimos mejorando, digamos, estamos donde tenemos que estar, digamos, teniendo en cuenta que falta ahora, ahora que falta un mes, digamos, estamos como que tenemos que estar. O sea, vamos a llegar de todas maneras al principio de la Copa con todos, con nuestro mejor voleo personalmente y como equipo. Así que yo creo que eso es lo importante. ¿Te sorprendió en algún pasaje, alguna etapa de la presentación de Chile en la Copa Panamericana o ustedes sabían que llegaban bien? O sea, la verdad es que nosotros llevamos un montón de años trabajando juntos y esto ya, así como cuando recién llegó Chichón, digamos, los primeros 2, 3, 4 años estábamos diciendo un equipo joven, es un equipo joven, es un equipo joven. En realidad ahora venimos diciendo los últimos 2, 3 años, digamos. Bueno, sí, ya estamos para estar con resultados, para estar con resultados, que por una u otra razón de repente no se han dado, o de repente sí. Entonces, en realidad, como digo, no sorpresa, porque éramos el equipo que siempre estaba para, oye, pero andan bien, andan bien, andan bien, era cosa de tiempo para que cayera un resultado. Entonces, el año pasado le hicimos también un muy buen partido a Estados Unidos, perdimos 3-1 en esa oportunidad nosotros. Entonces, ahora hicimos ese mismo buen volei que pudimos hacer, que nos permitió ganar un set, nos permitió ganar 3 ahora, digamos. Y el equipo de ellos era más o menos igual, sino mejor, digamos. O sea, era la misma base del equipo que jugó contra nosotros el año pasado, más uno o dos que venían del equipo de la BNL. Así que, yo creo que habla bien del trabajo que venimos haciendo, o sea, seguimos mejorando.